Vamos a hacer algo bonito para que se pongan a bailar, para que se animen a abrir el baile en esta pista, y esto para todos ustedes, y esto dice y suena así. ¡Gracias! 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 que me dicen te amo y por eso quiero gritar y voy a un territorio que te quiero y eres una mujer fantacional por el número de chicas nunca más te olvido y mi alma siempre es contigo quiero perderte siendo un amigo quiero conservarte siempre aquí contigo y sigo conmigo mucho mucho ¡G��! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!